Elvira Carvajal Hinojosa, directora del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, informa a los usuarios del Área Natural Protegida Parque Ecológico Estatal Cabá, que se suspenden todas las actividades que implican aglomeraciones en virtud de sumarse al programa de prevención contra el virus COVID-19, acorde con las indicaciones del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Tai Chi, en sus diversas modalidades, yoga, actividades cuánticas, actividades aeróbicas, papiroflexia u origami, dibujo, pintura, atletismo y demás actividades con concentraciones de personas, se pospone a partir del 21 de marzo de 2020, hasta Nuevo Aviso. El parque fue la primera área natural protegida, decretada por el gobierno estatal y permite conocer la vegetación y las faunas propias de la región. Es el ecosistema que mayor extensión ocupa dentro del municipio de Benito Juárez. ¡Gracias!